Salom Jaberim, estamos aquí en el monte de Carmel, junto a la entrada de la cueva, una cueva enormemente sagrada, en la que estuvo Eliyahu Anabí, el profeta Elías, justo antes de esa contienda que se relata en el libro de Melahim Aleph, de Reyes 1, en el capítulo 18, que vamos a leer dentro de unos minutos, en que hizo un Kiddush Shem enorme, consagró el nombre de Hashem ante todos los idólatras que tenían el poder dentro del pueblo de Israel, en su culto al Baal y la Ashtore, a los ídolos más atrozmente populares en ese tiempo. Y Eliyahu Anabí los retó a ofrecer sacrificios, él solo, a Akadosh Barujú, y 450 de los falsos profetas del Baal y de la Ashtore, a sus ídolos, y donde cayera fuego directamente del cielo para recibir el sacrificio, esa sería la única verdadera Deidad. Vamos a leer dentro de unos minutos, con la ayuda de Hashem, el texto entero, tal como viene del libro de Reyes. Y como están a punto de cerrar esta cueva, no sabíamos que a las seis de la tarde la cierran, los voy a traer a hacer una mínima recorrida conmigo, al lugar en el que Eliyahu Anabí, el profeta Elías, se preparó para esta acción. Aquí tenemos adelante nuestro enclave con todo el texto del libro de Melahín, del libro de Reyes, que interlata la hazaña, y aquí en nuestros costados, en la cueva, están dispuestas todas las cefilos, todas las plegarias relacionadas con Eliyahu Anabí, para quien acude aquí. Estamos en un lugar, una energía prodigiosa, un lugar en el que se articularon, en el que se articuló, uno de los milagros de Qudish Shem, más grandes de toda la historia, demostrando que solamente el creador, solamente acabó el Jorujú, tiene verdaderamente la fuerza, tiene verdaderamente el control. Y todo lo demás no son sino consejos del Yeter Arra, del instinto de mal, para aquellos que lo siguen. Me hecha una mínima recorrida, me pongo a mirar, esta cueva está muy retocada, está muy mantenida, no sabemos exactamente cómo se vería en su tiempo, pero pueden observar las paredes, aquí son las paredes originales de la cueva aún. Y empezamos a salir entonces, y vamos a seguir desde Atayem, hablando de lo que sucede aquí. Aquí, miramos, estamos en el Monte de Carmel, junto a la ciudad de Jaifa, en un lugar de gran altura, quieren ver allí debajo, no sé qué tal se verá con esta cámara de baja definición, pero tenemos justo frente a nosotros el mar Mediterráneo, allí abajo. Y aquí sucedió, entonces, aquí tenemos el lugar de lavado de manos, articulado para quien entra a la cueva. Y aquí sucedió, lo que vamos a relatar a continuación, desde dentro del texto del libro de Melahim. Minutos atrás, antes de decidir comenzar este shiur, estuve dentro de la cueva, haciendo txilá, elevando plegaria, por todo el pueblo de Israel, por todos los guerrín, y por todos los justos de los pueblos. Y por todos los justos de los pueblos, y dentro de todo ello, especialmente, por nosotros, por todos los javerín de la comunidad de Torá, por todos los javerín que estamos compartiendo, compartiendo ese esfuerzo de ser partícites de la geulá, con ayuda de Hashem. Mientras nos vamos retirando despacito, compartiendo los paisajes que rodean a la cueva de Eliahu Anabí, toda la construcción de piedra que hay en derredor suyo, vamos a comenzar, entonces, a leer en una traducción española, que acaso no es la mejor de todas, pero como olvidé traer, es la que he logrado encontrar navegando desde mi celular, y nos va a ayudar a comprender de lo que estamos hablando. aquí bajamos, y empieza diciendo el libro de Melahí Malef, de Reyes 1, en su capítulo 18. Estamos en un entorno en el cual el pueblo de Israel estaba gobernado por la idolatría, aun cuando acábamos en nuestra tierra, pero teníamos malos reyes. y la realeza había asesinado a los profetas de Hashem para privilegiar únicamente a los sacerdotes y profetas cultores de la idolatría que ellos mismos detentaban. Y se levantó entonces Eliabu Anabí, que como hemos estudiado un par de días atrás, no es otro que el mismo Pinchaz Ben El-Azhar de quien estudiamos en Parashat Pinchaz en los últimos días. Y una vez más le tocó a este mismo Eliabu Anabí, a este mismo Pinchaz Ben El-Azhar Ben Aharon HaKohen, fue su turno de demostrar celo, celo sagrado por la verdad, celo sagrado por la Torah, celo sagrado por el trabajo de los profetas verdaderos, celo sagrado por el destino sagrado del pueblo de Israel, que debe conducir a la humanidad toda desde el otro lleno hacia la Geulá, hacia la redención completa. Y dice así entonces el libro de Reyes. Mucho tiempo después, al tercer año, la palabra de Hashem llegó a Eliabu en estos términos. Ve a presentarte a Ahab y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Había una terrible sequía y morían los animales y la gente no tenía para comer y Ahab había perseguido a Ahab y Zebel, habían perseguido a todos los profetas de Hashem y esperaban el milagro de sus ídolos, del Baal y la Ashtore. Y como decimos, como hemos dicho ya, no es que la idolatría no funcione, es que la idolatría está prohibida. Pero cuando alguien, la idolatría funciona en términos o puede funcionar en términos de que apela a energías bajas, a energías que existen pero son bajas y deben estar sometidas a Kadosh Baruj Hu. Pero cuando viene alguien que cela por la verdad, viene alguien que defiende la verdad de la Torah y el reino de Kadosh Baruj Hu sobre la tierra, entonces invalida por completo la fuerza de la idolatría y se hace que Dush Hashem se consagre al nombre de Hashem sobre toda la tierra. Entonces le dijo a Yema Eliau ve y preséntate ante Ahab que te ha estado buscando para matarte, te ha estado persiguiendo para matarte. Preséntate ante él y haz lo que yo te voy a decir y entonces voy a enviar lluvia sobre la tierra. Entonces Eliau partió para presentarse ante Ahab y como apretaba el hambre en el sombrón en Samaria Ahab llamó a Obadiahu el mayordomo de Palacio y Obadiahu tenía a Chamay y era temeroso de Hashem y no era cultor de idolatría y cuando Isabel perseguía a muerte a los profetas de Hashem Obadiahu había recogido a cien de ellos y los había ocultado en dos cuevas cincuenta en cada una y les había provisto de pan y de agua. Ahab dijo entonces a Obadiahu vamos a recorrer todos los manantiales porque hay una terrible sequía vamos a recorrer todos los manantiales y los torrentes del país tal vez encontremos pasto para conservar con vida a los caballos y las mulas y así no tendremos que sacrificar ganado se repartieron el país para recorrerlo Ahab partió solo por un camino y Obadiahu también solo se fue por otro camino mientras Obadiahu iba por el camino salió a su encuentro Eliau apenas lo reconoció cayó con el rostro en tierra y dijo eres tú Eliau mi señor soy yo le respondió él y le ordenó Eliau a Obadiahu ve a decirle a tu señor a Ahab que Eliau está aquí pero Obadiahu replicó qué pecado he cometido para que pongas a tu servidor en manos de Ahab y él me haga morir por la vida de Hashem tu Eloquim no hay nación ni reino adonde mi señor Ahab no te haya mandado a buscar y cuando decían en cada lugar no está aquí él les hacía jurar a cada reino y a cada nación que no te habían encontrado y que no te tenían oculto y ahora tú dices ve a decirle a tu señor que aquí está Eliau tú sabes lo que me va a suceder a mí y sigue diciendo Obadiahu a Eliau porque en cuanto yo me aparte de ti el espíritu de Hashem te llevará quien sabe a dónde y entonces cuando vaya a avisar a Ahab él no te encontrará ni creerá que le mentí y me matará y sin embargo debes saber que tu servidor no es de esos idólatras tu servidor teme a Hashem desde su juventud ¿acaso no te han contado lo que hice cuando Izebel mataba a los profetas de Hashem? ¿cómo oculté a cien de ellos en dos cuevas cincuenta en cada una y los proveí de pan y de agua? y ahora tú me dices ve a decirle a tu señor que aquí está Eliau seguro que me matará mas Eliau replicó por la vida de Hashem de Hashem Flaot del señor de los ejércitos a quien yo sirvo no será así como tú temes hoy mismo me presentaré a Ahab Obadiahu fue al encuentro de Ahab y le comunicó el mensaje y Ahab fue a encontrarse con Eliau a Ahab entonces dijo Eliau así que eres tú el que trae la desgracia a Israel y Eliau le respondió no soy yo el que trae la desgracia a Israel sino tú y la casa de tu padre porque han abandonado a Hashem y te has ido detrás de los Baal detrás de los ídolos y ahora continuó diciendo Eliau a Ahab manda que todo Israel se reúna junto a mí en el monte Carmel aquí donde nos encontramos nosotros en este instante con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Ayerá de los dos ídolos que habían ordenado cultivar los reyes dentro del pueblo de Israel con todos estos profetas del Baal y de la Ayerá que comen a la mesa de Israel Ahab mandó a buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmel aquí donde estamos nosotros en este mismo instante y prestaba atención que aquí es el increíble que ocurrió aquí Eliau se acercó se dirigió a todo el pueblo y dijo ¿hasta cuándo van a andar rengueando con las dos piernas a la vez? y quiso decir ¿hasta cuándo van a estar a mitad de camino rindiendo culto por un lado a Hashem y por otro lado a los ídolos y pretendiendo de uno y de otro lado obtener bien? si Hashem es la Deidad síganlo y si Baal es la Deidad síganlo él pero el pueblo no le respondió ni una palabra entonces Eliau dijo al pueblo como profeta de Hashem he quedado yo solo y se refiere tras que Izebel mandara matar a todos los profetas de Hashem y solo él no pudiera atraparlo mientras que los profetas del Baal son 450 traigamos dos novillos propuso Eliau que ellos elijan uno que lo despedacen y lo pongan sobre la leña pero no enciendan fuego yo haré lo mismo con el otro novillo lo pondré sobre la leña y tampoco encenderé fuego ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Hashem y el Dios que responda enviando fuego ese es verdaderamente Eloquim ese es verdaderamente el que tiene la fuerza ese es el único digno de que se le rinda culto de verdad todo el pueblo respondió diciendo está bien y asintieron y se dispusieron a asumir el desafío que Eliau les había dado Eliau dijo a los profetas de Baal elijan ustedes un novillo y prepárenlo primero ya que son los más numerosos y luego invoquen el nombre de su Dios pero no enciendan fuego ellos tomaron el novillo que se les había dado lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo respóndenos Baal pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera mientras tanto danzaban junto al altar que habían hecho al mediodía Eliau empezó a burlarse de ellos diciendo griten más fuerte porque es un Dios pero estará ocupado acaso o ausente o se habrá ido de viaje a lo mejor está dormido y con vuestros gritos despierta ellos gritaron a voz en cuello y según su costumbre se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre en honor del ídolo y una vez pasado el mediodía se entregaron al dirilio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación pero no se oyó ninguna voz que les respondiera ni hubo nadie que respondiera o prestara atención a sus gritos ni al modo en que lastimaban su propia carne entonces Eliado dijo a todo el pueblo acérquense a mí todo el pueblo se acercó a él y él restauró el altar de Hashem que había sido demolido tomó doce piedras de acuerdo al número de los hijos de Yaacov y de las tribus de Israel a quien Hashem había dirigido su palabra diciéndole te llamarás Israel y con esas piedras dirigió un altar en nombre de Hashem alrededor del altar hizo una zanja como un surco para dos medidas de semilla luego dispuso la leña despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña y por fin dijo llenen de agua cuatro cántaros y derramen el agua sobre el holocausto sobre la olá sobre el novillo y también sobre la leña y así lo hicieron y él añadió y pidió que nuevamente volvieran a echar más agua sobre la leña y sobre el novillo y lo hicieron por segunda vez y él insistió una vez más y lo hicieron por tercera vez el ovo corrió alrededor del altar por los surcos que había hecho Eliau y hasta la zanja se llenó de agua y a la hora en que se ofrece la oblación el profeta Eliau se adelantó y dijo Hashem Eloquim de Abraham de Yitzhak y de Israel que hoy se sepa aquí lo dijo donde estamos nosotros ahora que hoy se sepa que tú eres Hashem en Israel que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas respóndeme respóndeme Hashem respóndeme para que este pueblo reconozca que tú Hashem tú eres Dios tú eres Eloquim y que eres tú el que les ha cambiado el corazón entonces cayó el fuego de Hashem abrazó la olá abrazó el novillo que había ofrecido Eliau quemó la leña las piedras y la tierra y secó el agua de la zanja fuego que cayó directamente del cielo aquí donde estamos Javerim al ver esto todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo Hashem hua Eloquim Hashem es el único Eloquim Hashem es el único Dios Hashem hua Eloquim Hashem hua Eloquim y Eliau les dijo ahora que está claro atrapá a los profetas de Baal que no escape ninguno ellos atraparon a los profetas del Baal Eliau los hizo bajar al torrente de Quijón y allí los desgolló y Eliau dijo entonces a Ab sube a comer y a beber porque ya se percibe el ruido de la lluvia vamos a dejar aquí este inicio de lectura que relata el centro de lo que sucedió ese día luego de ello Eliau subió a lo alto del monte Carmel donde estuvimos hace pocos minutos y envió a Elijá siete veces a Elijá el Ipeo quien era su ayudante y luego fue su sucesor a mirar hacia el mar hacia ese mar que tenemos aquí enfrente a ver si aparecían las nubes por fin y a la séptima vez que Elijá fue hasta el mar por fin llegaron las nubes y poco rato más después en honor del Kiddush Hashem que había hecho Eliau para anular la sequía para anular la maldición que pesaba sobre el pueblo de Israel comenzó la lluvia y volvió la bendición sobre Am Israel porque la idolatría acababa de ser erradicada y porque se había consagrado el nombre de Hashem y el nombre de la Torah vamos a mostrarles el cartel que está a la entrada del camino que lleva hasta la Meará a la cueva de Elia Bonaví y nos empezamos a retirar rumbo a nuestro auto para seguir desde allí y terminar nuestra conversación Padrín recordar evocar un acto de Kiddush Hashem es intentar activarlo en nuestra realidad de nuevo es intentar traer hacia nosotros la capacidad y el valor y el coraje y ese celo que hemos estudiado de Pinchaz que es Eliau y ese celo que hoy estudiamos de Eliau capaz de enfrentarse a toda la idolatría reinante en su momento sabedor de que solamente si invalidamos la idolatría solamente si la vencemos la ridiculizamos en público abolimos los ídolos por fuerza de someterlos al ridículo por fuerza de mostrar palmariamente que son solamente una vulgar mentira y que nada pueden hacer compitiendo con el OK Israel compitiendo con Akadosh Borutú que no hay manera de que no hay modo alguno en el cual el celo sagrado pueda ser vencido por la profanidad de los cultos idólatras solamente si tenemos el valor el valor completo de enfrentarnos a cuanto sea necesario enfrentarnos para entonces para entonces consagrar el nombre de Hashem sobre toda la creación entonces vamos a estar en condiciones de yotashem deben ser este tiempo en el cual todo parece ir no exactamente bien como quisiéramos disculpen pero colocar estas cosas siempre bromeamos que lo que mostramos es vida real aquí bueno hoy más que nunca saberim cuando todo parece ir de un modo que no es el correcto cuando las cosas parecen no funcionar como debieran cuando no se entiende por qué la bendición no está sobre nosotros o no parece estar sobre nosotros cuando necesitamos que entre comillas la suerte se de vuelta y que entonces el destino cambie de rumbo y la redención empieza a hacerse evidente por todos lados debemos seguir el ejemplo de Pinjas y de Eliau y empezar a señalar a todas las idolatrías antiguas y modernas que no dejen que la bendición llegue verdaderamente hasta nosotros porque no es otra cosa que todos esos cultos idólatras que nos tienen aplastados el culto del dinero el culto del ego el culto de las idolatrías antiguas que siguen vigentes el culto de las religiones idólatras el culto del entretenimiento el culto de la vanidad el culto de la fugacidad de una vida dedicada a nada en estos días de que modo se ve el culto del futuro de Dios mío todos esos cultos a los que dedicamos energías y tiempos sin cesar y que nos alejan de lo sagrado y que nos alejan de lo verdadero por causa de todo ello obstruimos saturamos esclerosamos los conductos por los que deberíamos traer brajá y lo único que podemos hacer es salir y señalar no es lo único que podemos hacer lo que podemos hacer en relación con la idolatría y todo el resto de lo que podemos hacer nos pasamos hablando todo el tiempo pero debemos señalar como Pinjás debemos señalar como Eliau como hizo Eliau en la vida aquí en el monte de Carmel de donde acabamos de bajar debemos señalar la idolatría debemos señalar el mal debemos señalar y ridiculizar y pedirle a Hashem que nos dé fuerza para demostrar que el camino que elegimos nosotros por la vía sagrada de verdad nos lleva a la consumación del éxito a la consumación de la redención y pedirle a Hashem que por el quiduiz Hashem que estamos haciendo entonces ponga éxito en nuestra acción y eso es lo que estuvimos haciendo en nombre de todos en nombre vuestro y en nombre nuestro unos minutos antes de abrir esta transmisión aquí arriba en la cueva de Eliau Anabil Jaberín queridos sea voluntad a Kabosh Baruj Hu que tengamos la fuerza verdaderamente para no decaer ni un ápice en nuestro trabajo sagrado para no ceder nada de terreno a toda la idolatría para no dejar que nada de ello nos conquiste para no someternos a nada de ello y para poder mostrar siempre sonrisa en ristre siempre con energía y siempre con alegría porque sabemos que hacia donde vamos es para bien que Hashem Hu Ha'elokim en Odmil Vado no hay otra fuerza verdadera que no sea Hashem y de allí Be'ezrat Hashem no nos mueve ni solo la Geulá completa queremos ni ninguna cosa intermedia y hacia allí caminamos juntos comprometidos física y espiritualmente con nuestro trabajo sagrado en común Jaberín queridos muchas gracias por acompañarme también hoy hasta aquí Libraza con vosotros Shalom Shalom Shalom